hola hola mis bellezas qué tal cómo están bienvenidas a este canal gracias por estar aquí con nosotros bueno pues en esta ocasión les quiero compartir estas bonitas ideas de peinados que encontré la verdad es que están bien bonitos chicas son peinados con trenzas ideales para poder lucir en cualquier ocasión ya sé que quieras utilizarlos en tu día a día o también pues quieras utilizarlo en algún día especial aquí hay diferentes estilos modelos formas de poder lucir este tipo de peinados algo que me gusta de este tipo de peinado chicas es que las trenzas se ven muy femeninas aparte que nos ayudan a mantener nuestro cabello en un lugar bien arregladito bien peinado durante todo todo el día de verdad que me fascinan incluso hay peinados con trenzas chicas que te pueden durar hasta 34 días todo va a depender de cómo nosotros pues cuidemos nuestro peinado y como lo realicemos chicas porque recuerden que entre más flojita sea la trenza menos duradera pues va a ser en nuestro peinado si tú haces tu trenza un poquito más apretadita más ajustadita eso va a hacer que tu cabello se sostenga perfectamente y te dure por más tiempo el peinado pues si te gustan las ideas que estamos compartiendo en este canal chicas las invito a todas a formar parte de esta hermosa familia gracias por estar aquí conmigo recuerden que subimos contenido de moda y de tendencia de toda la semana chicas así que quédense con nosotros suscríbanse y ya saben súper importante activar la campanita de notificaciones para que seas de los primeritos en ver nuestro próximo vídeo pues déjenme saber en los comentarios qué les parecieron estos bonitos peinados como se pueden dar cuenta son peinados muy juveniles chicas ideales para lucir a cualquier edad encontré estos peinados chicas de verdad que me fascinaron la chica que realiza estos peinados es una sola persona los primeritos no chicas los primeritos pues no sé realmente quién sea el autor del peinado pero estos chicas sí quiero comentarles que es una chica de aquí de youtube y pues ella tiene todos estos tutoriales de cómo realizar estos hermosos peinados así que voy a tratar de buscarle su canal chicas la verdad en los peinados yo los encontré por la red de facebook en los grupos y me encantaron me fascinaron creo que son una obra de arte se ven muy bonitos así que voy a tratar de buscarte el canal de esta chica para dejártelo en el link de la descripción del vídeo para que así de esa manera primeramente pues para darle el crédito a esta chica que hace estos hermosos peinados y segunda para que ustedes vean pues también el paso a paso chicas la verdad es que a mí me fascinan me encantan espero que ustedes también pues por el momento los dejo con el vídeo que sigan disfrutando y ya saben no olviden suscribirse para más contenido de moda y de tendencia y ya saben no olviden suscribirse para más contenido de moda y de tendencia no olviden suscribirse para más contenido de moda y de tendencia no olviden suscribirse para más contenido de moda y de tendencia no olviden suscribirse para más contenido de moda y de tendencia no olviden suscribirse para tenerla Gracias por ver el video.